¡Aaah! Pero es tan complicado de entender esto ¿En serio? Bueno, pues sí que lo será, porque yo también me pasaba esa norma por el forro al principio Pues también es verdad, por eso os lo cuento aquí Para que no cometáis esos mismos errores que yo tenía Os mentalicéis de esta idea lo antes posible Y os ayude a reducir muchísimo más vuestras pérdidas ¿Qué tal, guerreros y guerreras del trading? Mi nombre es Diego Guerrero Y en este pedazo de capítulo del Diccionario del Trader Lo que vamos a ver básicamente va a ser la gestión del riesgo en el trading Y os voy a poner algunos ejemplos que nos van a quedar bastante claros En primer lugar, ¿no os parece curioso que todas las grandes firmas de bolsa tengan contratados? Hay un gran número de personas haciendo números constantemente Para gestionar el riesgo que tienen sus posiciones Y si los grandes lo hacen y son los que ganan dinero ¿Por qué nosotros nos creemos más inteligentes y decidimos no hacerlo? A ver, gestionar el riesgo no es más que saber cuánto queremos perder en una operación Y dónde debemos salirnos Para que todo nos salga rentable Punto y final Eso es lo que tenemos que quedarnos aquí Mirad, yo siempre he dicho esto Si una persona novata entra al mercado casi que de manera aleatoria Imaginaos que tiene un 40% de acierto Porque al final cuando entre hacia algún lado tendrá que ir a la bolsa No se va a quedar todo el rato en el mismo punto Bien, pues de esas 10 operaciones que hace 4 las va a acertar Y 6 las va a fallar Pues mirad una cosa Fijaos qué importante es gestionar el riesgo Que esta persona con un ratio riesgo-beneficio de 1 a 3 Aún perdiendo más operaciones de las que gana Ganaría dinero en bolsa El poder de la mente A ver, si cada vez que gana Gana 3 euros, por ejemplo, en la operación que gana Y pierde solamente 1 euro en las operaciones que pierde Echar cálculo Al final de las operaciones Va a sacar un beneficio de 12 euros de todas las que ha acertado Y 6 euros de las pérdidas que ha tenido Con lo cual Sigue teniendo beneficio ¿Y por qué no hacemos esto? Si ya lo estoy contando aquí Así que a partir de ahora no quiero que nadie se quede Sin hacer una buena gestión del riesgo en sus operaciones Mirad, para que lo veáis todavía más claro Incluso haciéndolo con un 30% de acierto También le saldría rentable Hacer cálculo Es por ello que yo siempre he dicho Que nunca he perdido una cuenta de trading ¿Por qué? Porque básicamente esto lo entendí Pues lo más rápido posible Como habéis visto en el extracto de la cuenta que enseñé Pues al principio no gestionaba el riesgo muy bien Pero poco a poco fui trabajando eso Y por mucho que no supiese muy bien Hacia dónde iba el mercado Porque algunas veces tenía operaciones que fallaba Sabía que lo que no debía hacer Era nunca perder más de la cantidad que tenía marcada Seguir mi plan de trading Y eso Y gestionar el riesgo Y eso es lo que debéis hacer todos vosotros y vosotras Para que esto os salga rentable Que es la única forma de ganar dinero aquí De verdad Así que guerreros y guerreras Coger papel y boli Y anotaos esto Anotaos esto Y os lo ponéis Ahí En la habitación Cuando os levantéis por la mañana Ratio 1-3 Ratio 1-3 Ratio 1-3 Así Y aquí Suscríbete para seguir viendo Más formación como esta Y que te lleguen las estrategias Y aquí debajo Y aquí debajo Te aparecerán los dos cursos que ya tenemos ¡Gracias! ¡Gracias!